No cabe duda que hay mujeres que nacieron para ser exitosas, es el caso de este personaje, el cual en los últimos días ha sido tendencia, por su belleza, carisma, pero principalmente por su actuación. Pues si les suena el stand de los besos, sabrán de quién hablo, y es que aparte de celebrar el éxito de esta película, el día de ayer festejó también un año más de vida. Así celebró Joaquin su cumpleaños número 21. Y es que esta talentosísima mujer decidió celebrar su cumpleaños muy a su estilo, pues lo celebró con un video que se viralizó en las redes sociales. Pues es que cómo no, ya que Joaquin tiene muchos motivos para estar feliz y celebrar como a ella le parezca. La joven es la protagonista de la película que se está dando de cablar en todo el mundo, el stand de los besos, dirigida por Vince Marcelo y basada en las novelas de la escritora británica Beth Rickles. Porque el día de ayer, 30 de julio, cumplió nada más y nada menos que 21 años. La actriz ha sido una pieza importantísima en la saga del filme. Interpreta a Ellie Evans, la joven que en la ficción nunca fue besada, y decide, junto a su amigo, poner un stand de besos en la escuela preparatoria. Para que el mundo celebre junto a ella el cumpleaños, Netflix le propuso a Joy que protagonizara un video bailando en su cuenta oficial de TikTok. La actriz se entusiasmó y se animó al desafío. Rápidamente, el mismo alcanzó miles de reproducciones. Mientras tanto, muchos fans se encuentran reviviendo la primera y segunda entrega del filme, que tanta repercusión ha adquirido. De hecho, en lo que va del 2020, la parte 2 se ha transformado en una de las películas más vistas del mencionado serving del stream, al grado que ya muchos están esperando lo que sigue. Pues se dice que la tercera parte de la película se estrenará para el próximo 2021, y la cual se podrá ver exclusivamente por la plataforma de Netflix. Así que ya saben, quienes no lo han visto, ¿qué esperan? Y los que ya nos tocará esperar hasta el próximo año. Yo soy El Chico Viral. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!